No, han habido varios momentos en los últimos años en los cuales ese libre tránsito se ha visto absolutamente perjudicado para nuestros transportistas y para la carga boliviana, por lo tanto son válidas y nosotros respaldamos todas las quejas que está presentando el órgano ejecutivo en relación al incumplimiento del Tratado de 1904, separándolo por supuesto de una demanda ante la Haya que no tiene nada que ver con el Tratado de 1904. Estos son reclamos puntuales sobre el incumplimiento del Tratado de 1904 que los vamos a sostener con pruebas. Hay pruebas documentales, hay pruebas que están en los medios de comunicación de cómo transportistas y la carga boliviana ha sido perjudicada en muchas ocasiones por situaciones diversas que tienen su origen en el establecimiento de puertos que son privados, que la administración de los puertos en Chile son privados y que eso también limita las posibilidades de que Bolivia pueda hacer transitar su carga libremente. Pero además han habido paros, han habido acciones en el lado chileno que han perjudicado a la carga boliviana en muchos momentos. Y eso es fácilmente verificable. Entonces, separando estos dos temas, una cosa es nuestra demanda ante la Haya que no tiene nada que ver con el Tratado de 1904 y otra, los reclamos que pueda presentar Bolivia ante organismos internacionales y ante espacios de coordinación que demuestran claramente que no se cumple muchas veces el Tratado de 1904 con la carga boliviana y el transporte boliviano.